Pero como tal, bueno, hay que tomarlo como de quien viene y punto, no hay que darle más importancia. A mí lo que me da pena, mucha pena, es lo que significa el apellido Fernández en toda la historia del Frente Amplio, en toda la historia del Partido Comunista. Muchos Fernández fueron parte de nuestro partido, otros se fueron para otros sectores dentro del Frente Amplio. Y yo siempre lo que más destaco es la coherencia de la gente. Lo que ha hecho Martínez es muy triste. Yo decía en su momento que si su abuelo viviera realmente, al cual él quería mucho, me acuerdo perfectamente cuando falleció y la tristeza que él tenía. Estaría totalmente avergonzado, porque este es un acto de parte de él por intereses personales, nada más, porque no es por un tema ideológico. Y como realmente nos enchastra todo y dice cualquier disparate y no se da cuenta que está siendo utilizado por un cajón de verdura o dos cajones de verdura, y esa es la pena de todo esto. Bueno, y sale con este disparate que no vale ni la pena perder tiempo, no hay que dar más por el pito lo que vale el pito.